¿Quieren que siga? ¿Con quién se pade? ¿Quieren que siga? ¿Con quién se pade? ¿Seguimos? ¿Para? ¿Seguimos? ¡Entonces seguimos! ¡Entonces seguimos! Recuerda y todo frutas, por lo llano y por lo hondo. Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda macondo? ¡Vamos a cantar el coro! Macondo, 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 yo me voy para los hondo. Macondo, 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 yo me voy para los hondo. Macondo, 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 yo me voy para los hondo. Macondo, 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 yo me voy para los hondo. ¡Vamos a cantar el coro! ¡Vamos a cantar el coro! ¡Y nos dejamos por acá! ¡Ahí! Macondo, 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 Casey, ahora quieres que vuelva contigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo Pero es que yo no quiero ser tu amigo ¡Abusadora! ¡Arriba hermano! ¡Arriba hermano!